En voz del resto de los técnicos en México, Miguel Herrera sentenció que debería haber una asociación de técnicos, tal como existe con la de jugadores, para velar por los derechos de los mismos. Me parece que también tendría que haber una asociación de técnicos, tenemos que tener un poco más de fuerza y decir no te firmo y voy por otro equipo, pero eso es de cada quien. Únicamente es decir que se haga un solo contrato y ese es el que presentamos a la Federación Expreso Herrera. En el caso de lo que acontece en Veracruz, Piojo señaló que lo principal debe enfocarse en no firmar dobles contratos y que la Federación Mexicana regule estos. Me parece que entra la FMF, John es un tipo muy derecho, obviamente eso no está bien, también somos los culpables los que firman esos dobles contratos, uno debe ser más consciente de decir que se debe estar con un solo contrato, indicó a la vez que agregó que esta será la única manera en la que crecerá la Liga 1010 ante los ojos del mundo. Es una situación bastante difícil, no sé quién tenga la culpa, no sé quién tenga razón, pero esperemos que la Federación tome cartas en el asunto porque es lamentable. Si queremos que nuestra Liga sea de las primeras del mundo, eso tiene que erradicarse, apuntó. Más noticias en MSN, los memes de la derrota del Real Madrid frente al Atleti. Fuente Mediotiempo